Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información. Subimos videos todos los días con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Atención, tenemos noticia de última hora. El cantante puertorriqueño Marc Anthony sufrió un percance de salud minutos antes de subir al escenario. Quédense hasta el final del video para que se enteren de todos los detalles. El salsero puertorriqueño Marc Anthony dejó sorprendidos y preocupados a sus seguidores en Panamá, luego de cancelar minutos antes de salir al escenario, su concierto en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña. El cantante había subido algunas historias a su cuenta de Instagram en las que se le veía a bordo de un avión, junto a su novia Nadia Ferreira, para dar este concierto, que ya había tenido que ser cancelado por causa del aumento de casos de coronavirus en Panamá. Inicialmente, el concierto que es parte de su gira, Payaboy Tour, había sido programado para el 23 de febrero, pero justo para esta fecha, Ciudad de Panamá sufría un alza de casos de la COVID, por lo que tuvo que aplazarse para el 4 de mayo. Miles de espectadores estaban a la espera de que el cantante llegara al escenario, pero, en ese mismo instante y a través del sonido del concierto, les avisaron que Anthony había sufrido un accidente en su camerino y por ello no podría presentarse. En redes sociales circulan varios vídeos de los asistentes al concierto desconcertados por el hecho, y pidiendo la devolución del dinero o la salida del artista, lo que no sucedió. De acuerdo con la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca, el artista tuvo un accidente en los camerinos y tuvo que ser atendido por personal médico. Poco después se supo que la molestia fue en su espalda y que debió ser trasladado a Miami para que lo atendieran. Mientras tanto, en el estadio, los asistentes fueron informados de que el estado de salud de Anthony le hacía físicamente imposible cantar, pero se les pidió que guardaran el tiquete, ya que el concierto sería, nuevamente, reagendado. El presidente de la productora panameña de espectáculos Magic Dreams, David Candanedo, dijo el jueves a la prensa local que el astro musical de 53 años sufrió una caída en las escaleras del hotel, que le produjo una lesión en la espalda y que obligó a que lo atendieran médicos panameños. Hoy, jueves, nos informaron que él está bajo un cuadro de dolor importante y será trasladado a su ciudad de residencia, que es Miami, para ser evaluado por otros especialistas. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte, darle like y compartir.